Un saludo muy especial y un abrazo también lleno de cariño y afecto pastoral para cada uno de mis amados hermanos, amigos y familias de Diseños de Vida. Qué bendición poder llegar a cada uno de ustedes una vez más a través de esta transmisión. Hemos adorado y hemos glorificado el nombre del Señor y ahora quiero invitarte para que nos dispongamos a recibir el mensaje de la palabra que Dios ha preparado para esta noche. Que nuestros corazones puedan ser edificados, exhortados, consolados a través de la palabra que el Señor ha preparado como alimento espiritual para nuestros corazones. Así que vamos a disponernos, mis amados hermanos, vamos a pedirle al Espíritu Santo para que tengamos la actitud correcta, la actitud necesaria para que hoy lo que Dios nos va a hablar confronte nuestro corazón y también abra ese panorama excepcional para seguir creyéndole a Dios por cosas grandes, por cosas poderosas. Recuerda que Dios nos ha llamado con un propósito y Él cumplirá su propósito como lo dice su bendita palabra. Oremos a Dios. Te damos gracias en esta hermosa noche por la oportunidad que nos das de ser expuestos una vez más ante tu palabra. Deseamos de todo corazón, Señor, que ella pueda transferir a nuestro espíritu la riqueza de tu corazón. Aquello que tú quieres que nosotros recibamos, Señor. Deseamos, oh Dios, estar dispuestos para que nuestro espíritu sea retroalimentado, para que podamos ser fortalecidos en esas áreas débiles, en esas áreas en las que nos hemos sentido, Señor, quizá sacudidos por las circunstancias, por los mismos ataques del enemigo. Que hoy tu palabra, Señor, sea entregándonos aliento, fortaleza, consuelo, esperanza. Pero sobre todo, Señor, esa capacidad de erguir nuestra cabeza para poder mirar con confianza, con esperanza a nuestro futuro, sabiendo, Señor, que estamos en tus preciosas manos. Quiero agradecerte porque sé que cada persona que está conectada con nosotros queda a la expectativa correcta de lo que tú hablarás a nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias. Amén y Amén. Vamos a hablar en esta noche sobre la batalla del cristiano. Y es supremamente importante que nosotros tengamos en cuenta que los creyentes somos llamados en todo momento a caminar con esa mentalidad, con mentalidad de soldados, con mentalidad de guerreros espirituales. Pero antes de avanzar, permítame hacer lectura de Efesios capítulo 6, versículos 11 al 13. Es un pasaje que sé que usted lo ha leído muchas veces, pero quiero tomarlo como base para lo que vamos a estar estudiando a la luz de la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Este es uno de tantos pasajes de la Santa Escritura, que sirven como argumento contra aquellos que se levantan para decir que Satanás ya fue destruido, que Satanás ya no existe, que Satanás ya fue completamente devastado. Y la verdad es que muchos pasajes, especialmente paulinos, nos recuerdan y sobre todo nos alertan de que la actividad de Satanás está más presente que nunca. Satanás está activo. Satanás, aunque ya perdió toda autoridad por la obra de Jesucristo en la cruz sobre el creyente, él todavía, Dios le ha permitido tener poder. El poder es esa facultad, esa habilidad para poder hacer ciertas cosas. Entonces, con esta prédica, lo que yo deseo de todo corazón, mi amado hermano que me estás viendo en esta noche, es que podamos llevarte a dimensionar de manera más consciente que la vida en Cristo realmente es una vida de confrontación en la parte espiritual. Es una vida de confrontación diaria con fuerzas espirituales, con fuerzas malignas, de ángeles caídos o lo que llamamos demonios, que están sujetos a las órdenes del diablo, que en realidad es nuestro adversario feroz. De hecho, el apóstol Pedro va en la misma sintonía del apóstol Pablo, donde allí en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, nos dice de una manera directa. Estén alerta, dice el apóstol Pedro, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Creo que es irresponsable vivir el cristianismo sin conciencia de guerra espiritual. Por favor, entienda esto. Los creyentes debemos ser responsables y una manera de mostrar nuestra responsabilidad es tomando conciencia de que todos los días tenemos que al despertarnos entender que es una confrontación la que vamos a tener contra nuestro enemigo. Pero escúchame muy bien, no me estoy refiriendo a esa morbosa manera de estar encontrando demonios en todas partes o en todas las cosas, o de estarle adjudicando la culpa al diablo por todo lo que el ser humano hace de manera equivocada. No me estoy refiriendo a esa perspectiva equivocada. Me estoy refiriendo es a la importancia de ser entendidos en las estrategias, en las artimañas, en las maquinaciones de Satanás para no caer presas de su engaño y de sus mentiras. De hecho el apóstol Pablo lo dijo con las siguientes palabras en su segunda carta a los Corintios capítulo 2 versículo 11 Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones Entonces aquí no se trata de satanizar todo o por el contrario irnos al extremo y dejar ignorando todo lo que Satanás está haciendo. No, no se trata de esto, se trata de ser equilibrados Sabemos que Satanás está activo, sabemos que Satanás se está moviendo Las escrituras abiertamente lo dicen, Satanás se está acechando, merodeando Buscando como nos hace caer, buscando como de pronto fallamos para poder entonces hacer de las suyas Pero lo correcto es no ignorar sus maquinaciones Creo que nosotros los creyentes debemos mantenernos firmes Contra sus ataques, dependiendo totalmente de la fuerza de Dios Pero también valiéndonos de su poderosa armadura Dios nos dejó esa armadura maravillosa Que está descrita allí en Efesios capítulo 6 Donde revestiremos todo nuestro ser Para poder hacerle frente a las acechanzas del diablo Para hacerle frente a las amenazas del enemigo Esto indica entonces que nosotros los creyentes debemos estar Siempre preparados para la batalla como buenos soldados de Jesucristo En el momento que menos lo pensemos Satanás lanzará sus dardos, Satanás buscará sus estrategias Para mirar a ver cómo nos detiene Cómo nos impide avanzar en el propósito que Dios nos ha encomendado Y por eso lo mismo que le dijo el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo Nos lo dice a nosotros y es aplicable a nosotros en este tiempo Segunda Timoteo 2, 3 y 4 dice Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil Porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó Eso indica entonces que la vida cristiana se debe vivir Enfocados, concentrados en agradar a aquel que nos tomó por soldados ¿Sabe? Hay muchas cosas que Satanás ha logrado hacer en muchos cristianos Porque se ha caído en el descuido Nos hemos descuidado Hemos bajado la guardia y Satanás ha tomado ventaja Y por eso ha logrado hacer daño Ha logrado generar afectación por el descuido de nosotros los creyentes Por eso me parece que es supremamente importante que como creyentes Le demos valor a este tema de la batalla espiritual Hay muchas batallas cruentas que nosotros los cristianos Debemos estar dispuestos a librar para poder agradar a nuestro capitán Y de hecho para poder mantenernos leal a su llamado A su misión encomendada en esta tierra Pero hoy quiero hablarte básicamente de tres batallas Que me parece que son supremamente importantes Estar atentos y librarlas de la mejor manera Con la estrategia de Dios No desde nuestra capacidad sino desde la dependencia de Dios Para que podamos vencer en ellas Y al poder vencer en ellas, en estas batallas Vamos a poder también crecer en madurez de nuestro carácter Para que Dios también pueda seguir delegándonos mayores responsabilidades En cuanto a su reino Así que vamos a comenzar con la primera batalla Que el cristiano debe estar dispuesto a librar diariamente Y tiene que ver con la batalla contra el desánimo Diga conmigo la batalla contra el desánimo Todos, absolutamente todos pasamos por tiempos de desánimo De hecho el desánimo no es un estado de ánimo El desánimo es una decisión a la que fácilmente de pronto Nos inclinamos, porque de pronto las circunstancias no están favorables Porque de pronto las cosas que hemos planeado No nos salieron como las deseábamos que se dieran Y muchas otras cosas que Satanás va a estar utilizando De manera estratégica para robarnos energía Para robarnos entusiasmo Recuerde que la palabra entusiasmo viene de la palabra griega Enteos Que habla de la fuerza de Dios operando en nosotros Eso es lo que Satanás va a querer robarnos El entusiasmo, la fuerza que Dios nos da a través de su Espíritu Santo Para que nosotros no avancemos Así que él va a utilizar las estrategias Las que más pueda para robarnos esa capacidad De ser fieles al Señor Hay momentos donde somos privados de buena salud Y entonces nos sentimos como nuestras fuerzas flaquean ¿Verdad? Porque no contábamos con enfermarnos No contábamos con tener que enfrentar ese episodio de enfermedad Como también hay momentos donde de pronto hacemos un balance En nuestra economía Y concluimos que definitivamente las deudas Son mayores que los ingresos Y por tanto nos están devorando Y esto empieza a generar también desaliento, desánimo También se pueden dar momentos donde nuestros sueños Se frustran y nuestros castillos se derrumban Todos en algún momento hemos visto como de pronto Alguna ilusión que teníamos de buenas a primeras En el momento que menos pensábamos O de pronto en el momento en que más ilusionados estábamos Cayeron al piso Pero también hay momentos donde somos desilusionados O decepcionados por nuestros familiares Por nuestros amigos Y nos damos cuenta entonces que el desánimo Cae sobre nosotros como un manto De hecho David El gran rey David en un momento de desánimo Se confrontó a sí mismo diciendo ¿Por qué te abates oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Eso está escrito en el Salmo 42 La primera parte del versículo 5 Y ese por qué Es tan incisivo Porque confronta nuestra alma Desde el más profundo sentimiento de desánimo ¿Y por qué nos confronta ese por qué? Porque es necesario que tomemos una decisión Frente a lo que nos está desanimando ¿Qué vamos a hacer frente a esa persona? Frente a esa circunstancia Frente a ese sentimiento Frente a esa situación ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a doblegar? ¿Nos vamos a rendir? ¿Nos vamos a rendir? ¿Nos vamos a rendir ante ese sentimiento? ¿Nos vamos a levantar? Por eso es que David Se confronta consigo mismo Y dice ¿Por qué te abates oh alma mía? En otras palabras ¿Por qué te rindes al desánimo alma mía? Y entonces me parece que es supremamente importante Lo que va a decir después David Muy importante porque Él toma una decisión David se responde a sí mismo En la segunda parte de este versículo Y dice Espera en Dios Porque aún he de alabarle Salvación mía Y Dios mío Como quien dice Alma mía Tenemos que hacer un alto En esta ruta Que nos está llevando a la destrucción En esta ruta hacia el desánimo Vamos a hacer un alto Vamos a hacer un pare Vamos a esperar en Dios Porque esta historia No ha concluido Dios falta que Él tiene que intervenir En esta historia Vamos a permitir que Él intervenga Y yo quiero decirte en esta noche Mi hermano que me estás viendo Quiero decirte de todo corazón Dios no ha terminado contigo Lo que está pasando en estos días Lo que estás enfrentando en estos días No es el acabose No es el fin de tu historia Hay mucho más por hacer Hay mucho más por realizar En el propósito de Dios Espera en Dios No te desesperes por el desánimo Que estás sintiendo No te desesperes por el desaliento Que está amenazando con abrigar tu corazón Espera en Dios Porque aún has de alabarle Pues Él es tu salvación Y Él es tu Dios Aleluya Entonces Creo que esta batalla La batalla contra el desánimo Tenemos que estar alertas Y librarla Cuantas veces sea necesario Cuantas veces venga O se aparezca el desánimo Pongámonos en pie De fuerza En pie de lucha Frente al enemigo Y digamosle un momento Satanás Estoy esperando Que Dios intervenga Estoy esperando Que Dios obre A pesar de lo que estoy viviendo Él todavía no ha acabado conmigo Él todavía no ha terminado Con lo que Él dijo Que iba a hacer Él está trabajando En medio de mis circunstancias Por eso he decidido Esperar en Dios Porque Él es mi salvación Él es mi Dios Aleluya Satanás sabe muy bien Que un cristiano desanimado Es un cristiano desorientado Él lo sabe muy bien Y por eso Él va a buscar Las mil estrategias Para que Si no logró Por este lado a desanimarte Va a buscar otra manera Va a detectar áreas de debilidad En nuestro carácter Áreas de debilidad Que generen en nosotros Fácil Inestabilidad Para poder lanzar Sus dardos De desánimo Porque Él sabe Que cristiano Que logre desanimar Es cristiano Que logrará desorientar La segunda batalla Supremamente importante Que nosotros Debemos estar prontos Y dispuestos A librar diariamente Es la batalla Contra el enojo Otra vez La batalla Contra el enojo De hecho Permítanme por favor Ser muy francos Con lo que Con lo que les voy a decir Caer en el enojo Es muestra clara De que hemos cedido Al temor Y a la inseguridad Cuando nosotros Nos rendimos fácilmente A la ira Al enojo Fácilmente Nos dejamos estresar Por X o Y situación Por X o Y persona Significa que Somos personas Que fácilmente Fácilmente Cedemos al temor Al miedo A la inseguridad A la zozobra A la incertidumbre Quiero entregarte Rápidamente Algunos ejemplos Bíblicos Para que Por favor Esta verdad Que te estoy entregando Cobre sentido Y sobre todo Sea afianzada En tu corazón Mira por ejemplo El caso de Jacob Jacob En algún momento Cuando regresan Sus hijos De Egipto Ellos acababan De hablar Con el gobernador De Egipto Sin saber Que era su hermano José Y José Tomó la decisión De retener allí A Simeón El hermano mayor Y cuando ellos Regresan a donde Su padre Le llevan La funesta noticia O la nefasta noticia A su padre Diciéndole Mira para poder Rescatar a nuestro Hermano Simeón El gobernador Ha exigido Que tenemos ahora Que llevar A nuestro hermano Menor Benjamín Cuando Jacob Escucha esta noticia Cae en un profundo Lamento Se llenó De enojo De ira Y dijo ¿Cómo es posible? Perdí a mi hijo José Ahora perdí También a Simeón Y ahora quieren Ustedes también Que pierda A mi amado Benjamín Uno puede notar En las expresiones Allí en Génesis 42-36 La exclamación De enojo Él dice Ustedes me están Robando a mis hijos José José ya no está Simeón Tampoco Y ahora quieren Llevarse también A Benjamín Y entonces dice Al final Que es una expresión Típica De aquel Que está enojado Todo está En mi contra Todos están En contra Mía Entonces Nos damos cuenta Que este es el efecto De un corazón Enojado Y es una batalla Que tenemos que saber Librar Porque si no Terminaremos Cayendo En la victimización Eso fue lo que le ocurrió También al profeta Elías En su profundo Enojo Contra Jezabel Tan pronto Recibe la razón De que la Esta reina Lo va a matar En el transcurso De las próximas 24 horas A él no le queda Otro remedio Sino salir huyendo Y cuando está huyendo Llega un momento Después de tanto Huir Donde cae Debajo de un enebro Donde no solamente Estaba agotado Físicamente Y desanimado Sino que ya llega Un momento Donde ya Por la misma ira Que estaba sintiendo Por lo que esta mujer Había dicho Y había hecho Entonces En su ira Dice Que él le responde A Dios En primer libro De Reyes 19.4 Él se fue Por el desierto Un día de camino Y vino Y se sentó Debajo de un enebro Y deseando morirse Le dijo al Señor Basta ya Oh Jehová Quítame la vida Pues no soy yo Mejor que mis padres Mira lo que Produce el enojo En el corazón Del ser humano Cuando damos rienda Suelta a nuestra ira Cuando damos rienda Suelta al enojo Ella terminará Controlandonos Y nosotros nos Convertiremos En sus esclavos El patriarca Job En su enojo Por las circunstancias Acaecidas Que todos ya conocemos También deseó No haber nacido Maldijo El día En que Él nació Usted lee Job capítulo 3 Y se da cuenta La cantidad De expresiones Amargas Expresiones De profundo Enojo Que hay en su corazón Y Él dice ¿Por qué no nací Muerto? Esto se encuentra En los versículos 11 al 13 Del capítulo 3 De Job ¿Por qué no nací Muerto? ¿Por qué no morí Al salir del vientre? ¿Por qué me pusieron En las rodillas De mi madre? ¿Por qué me alimentó Con sus pechos? Si hubiera muerto Al nacer Ahora descansaría En paz Estaría dormido Y en reposo Está dimensionando Mi hermano Lo peligroso De no saber librar La batalla Contra el enojo Cuando nos dejamos Gobernar por el enojo Terminamos Deseando la muerte Como le pasó Al profeta Elías Terminamos deseando Que las cosas Que vivimos en antaño Aún por gloriosas Que fueron Ya no tienen Absoluto valor Para nosotros En el presente Como le sucedió A Job Cuidémonos Del enojo Dios nos da El permiso De airarnos Pero lo que Si no nos permite Es que pequemos Con la ira No transformemos La ira En enojo La diferencia Entre la ira Y el enojo Es el tiempo La duración Que le permitimos A ese sentimiento En el corazón Ahora generalmente Una prueba O una dificultad No nos puede También exponer Fácilmente Al enojo Mire fue el caso De los discípulos ¿Recuerda esa historia? Ellos cayeron También en un profundo Enojo Amalgamado También con miedo Y con pánico Cuando estaban Recorriendo un lago Y de pronto Aparece una tormenta Impresionante Que desafió La experiencia Pesquera De ellos Marcos capítulo 4 Versículo 38 En la nueva traducción Viviente dice Jesús estaba dormido En la parte posterior De la barca Con la cabeza Recostada En una almohada Los discípulos Lo despertaron Maestro No te importa Que nos ahoguemos Le gritaron Dice la palabra Allí Le gritaron No fue una exclamación Muy respetuosa Estaba cargada También de enojo Porque lo vieron A él Sumamente tranquilo Mientras Él Ellos Perdón Estaban Atribulados Angustiados A veces nos puede Pasar a nosotros Eso Eso fue lo que le sucedió También a Marta Viendo la tranquilidad De su hermana María Que estaba allá Relajada Disfrutando a los pies De Jesús Las enseñanzas Que estaba recibiendo Y resulta que Marta Estaba agobiada Turbada Con tantos quehaceres Y se llenó de enojo Y entonces No reparó Sus palabras Sino que se acercó A Jesús enojado Y le dice Jesús No te da cuidado Que me está tocando Hacer todo Dile a mi hermana Que me ayude Y entonces Jesús Con su corazón De mansedumbre Le dice Marta Marta En otras palabras Cálmate Cálmate Estás muy afanada Estás muy Agobiada Por hacer muchas cosas Pero una sola cosa Es necesaria Y tu hermana Escogió la mejor parte Y te tengo que decir Con toda la pena Del mundo Pero Esa parte Que ella escogió Nadie se la podrá quitar O sea Que de nada Le sirvió enojarse Y eso es lo que te digo En esta noche Mis amados hermanos Nada sacaremos Con enojarnos Y con Estar Perpetuando El enojo Nada positivo No cambiaremos Las circunstancias Enojándonos Aquí el asunto Es saber librar Esta batalla En la sabiduría De Dios Para que podamos Entonces no caer En las estrategias De Satanás La aflicción Debe recordarnos En nuestra batalla Contra el enojo Que la gracia De Dios Siempre será suficiente La próxima vez Que te sientas Enojado Contra alguien O contra algo Respira profundo Y mira al cielo Y entiende Que la gracia De Dios Es más grande Es más poderosa Es más sublime Que lo que está Atormentando Tu corazón Segunda Corintios 12.9 Nos registra La experiencia Del apóstol Pedro Cuando en algunos momentos Frustrado Enojado Por el aguijón Que había en su carne Porque lo limitaba Terriblemente Entonces iba Adelante de Dios Como enojado Con Con Espíritu de queja Con espíritu de cuestionamiento Y sabe que le decía Dios Las tres veces Que lo hizo El Señor le decía Mi gracia Es todo Lo que necesitas Mi poder Actúa En la debilidad Yo me muevo Es justamente En tus limitaciones Yo me muevo Y me glorifico En aquello En lo que tú No puedes hacer Entiéndelo Nada sacas Con enojarte Nada sacas Con sentirte Impotente Frente a una situación Sencillamente Tienes que aprender Que cuando te sientes Enojado Y al mismo tiempo Te sientes Impotente Es la oportunidad Para que me dejes Operar a mí Es la oportunidad Para que yo pueda Intervenir Déjame intervenir Y te garantizo Que vas a ver Mi poder Y mi gloria Perfeccionada En tu debilidad De hecho Eso es lo que Le dijo El Señor Al apóstol Así que ahora Me alegra Jactarme De mis debilidades Para que el poder De Cristo Pueda actuar A través De mí Aleluya Y la tercera Batalla Que como creyentes Nosotros debemos Estar muy atentos A librar Diariamente No es por ahí Cada ocho días O cada mes O cada seis meses O una vez al año No Todos los días Debemos estar alerta A librar A librar la batalla Contra El desánimo A librar la batalla Contra el enojo Pero también Debemos estar alerta A librar diariamente La batalla Contra la impaciencia El Salmo 27 Versículos 13 y 14 El mismo salmista Nos dice algo Extraordinario Respecto a esta batalla Hubiera yo desmayado Si no creyese Que veré La bondad De Jehová En la tierra De los vivientes Aguarda a Jehová Esfuérzate Y aliéntese Tu corazón Si Espera a Jehová El salmista Nos está diciendo A través de esta Inspiración Del Espíritu Santo Que la clave Aquí Para poder Librar Victoriosamente La batalla De la impaciencia Es aprender A creerle A Dios Aprender a confiar Ciento por ciento En Él Por eso dice Si yo no hubiese Creído Que veré La bondad Del Señor Hubiese desmayado O sea Hubiese caído O sea No hubiese continuado En mi deseo De agradar a Dios Por eso es que Aprender a Esperar en Dios Es una de las Cruentas De las más Cruentas Batallas Que debemos aprender A librar En medio De nuestras Circunstancias Para nadie Me incluyo Para nadie Es fácil Esperar en Dios Pero también Quiero decirte En esta oportunidad Cuando aprendemos A esperar en Dios Entonces Estaremos Obteniendo Las más Grandes Victorias Para la gloria Y honra De su bendito Nombre Entonces Pasar por las Dificultades Nos va a ayudar A cultivar La esperanza Por eso El Señor El Señor Nos permite Pasar por momentos Donde nuestra Paciencia Donde nuestra Capacidad De espera Es puesta A prueba Romanos capítulo 5 Versículos 3 Al 5 Nos dice Y no solo esto Sino que también Nos gloriamos En las Tribulaciones Sabiendo Que la Tribulación Produce Que Escríbalo Ahí por favor Produce Paciencia Y dice También El versículo 4 Y la Paciencia Prueba Y la Prueba Esperanza Y la Esperanza No avergüenza Porque el Amor de Dios Ha sido Derramado En nuestros Corazones Por el Espíritu Santo Que nos Fue Dado Necesitas Cultivar En ti Paciencia Entonces La Paciencia Producirá Un fruto Escúchame Bien Según El texto Que acabamos De leer El fruto De la Paciencia Se llama Prueba No es Al contrario No es Que Dios Te prueba Para que Crees Paciencia No Cuando Aprendes A esperar En Dios Estarás Preparado Para la Prueba Estarás Preparado Para la Prueba Entonces Algo Que nosotros Nunca Debemos Olvidar Ni siquiera En la Más Cruenta Dificultad Es Que Nuestro Dios Siempre Está A la Altura De La Situación Quiero Que Escriba Ahí Por El chat Esta Verdad Diga Mi Dios Siempre Estará A la Altura De Cualquier Situación Que Glorioso Saber Que A Dios No Le Queda Grande Nada Dios Es Más Grande Que Cualquier Problema Que Cualquier Dificultad Que Cualquier Circunstancia Que El Profeta Jeremías Pudo Expresarlo Con Una Profunda Solemnidad En medio De La Situación Que Él Tuvo Que Evidenciar Él No Solamente Anunció La Destrucción De Jerusalén Sino Que Tuvo Que Vivir En Carne Propia La Destrucción De Jerusalén Y Después De Que Ocurrió Esa Devastación Entonces Él Escribe El Libro De Lamentaciones Y En El Capítulo 3 Versículos 21 Al 26 Es Extraordinario Lo Que Él Escribe Allí Son Quizás Las Palabras Que Más Resaltan Esperanza Aún En Un Momento De Dificultad Dice El Profeta Jeremías No Instante Aún Me Atrevo A Tener Esperanza O sea A pesar De Lo Muchos Hombres Muchos Murieron A Filo De Espada Como Muchas Mujeres Fueron Violadas Como Aún Mujeres Con Bebés En Sus Vientres Fueron Abiertos Hijos Que Fueron También Estrellados Contra La Pared Todas Esas Cantidades De Cosas Que Él Tuvo Que Ver Sin Embargo A pesar De Todo Eso Me Atrevo A Tener Esperanza Cuando Recuerdo Lo Siguiente El Fiel Amor Del Señor Nunca Se Acaba Sabe Por Qué Él Se Atrevió A Confiar A pesar De Esa Devastación Se Atrevió A Pensar En La Esperanza Que Proviene De Dios Porque Sabía Que Lo Que Estaba Ocurriendo Dios Lo Había Permitido Como Castigo Porque Dios En Su Justicia Había Enviado Profetas Lo Había Enviado A Él Mismo Para Advertir Al Pueblo Y El Pueblo En Lugar De Prestarle Atención Al Mensaje De Dios Se Burló Y Trató De Matar A Sus Profetas Y En Este Caso También De Matar Al Profeta Jeremías Sin Embargo Él Dice Sus Misericordias Jamás Terminan Grande Es Su Fidelidad Sus Misericordias Son Nuevas Cada Mañana Y Entonces Dice En El Versículo 24 Me Digo El Señor Es Mi Herencia Parece Como Lo Que Hizo David Alma Mía Porque Te Turbas Dentro De Mía Aquí También El Profeta Dice Me Digo El Señor Es Mi Herencia Por Lo Tanto Esperaré En Él El Señor Es Bueno Con Los Que Dependen De Él Con Aquellos Que Lo Buscan Por Eso Es Bueno Esperar En Silencio La Salvación Que Proviene Del Señor Que Dios Nos Como Las Hemos Anhelado Que Se Den Seamos Capaces De Crecer En En Creencia En Fe En Dependencia De Dios Que Seamos Capaces De Esperar En La Voluntad Soberana Y Perfecta De Nuestro Señor Porque Es Importante Aprender A Esperar En Dios Porque La Impaciencia Nos Hace Vulnerables En La Toma De Decisiones El Diablo Sabe Muy Bien Que Cuando Nos Desesperamos Entonces Fácilmente Podrá Atacarnos Por eso Podría Decir Que Satanás Espera Que Nos Desesperemos Para Pronto Atacarnos Y Noquearnos Por eso Estas Tres Batallas Amada Familia Que Me Estás Viendo En Esta Noche Estas Tres Batallas La Batalla Contra El Desánimo La Batalla Contra El Enojo Y La Batalla Contra La Impaciencia Deben Ser Sorteadas De Parte Nuestra Con Sabiduría Y Con Estrategia Divinas Pues En Estos Escenarios Tan Comunes De Nuestra Vida Quien No Se Desanima Verdad Quien No Se Enoja Fácilmente Quien No Se Impacienta Son Escenarios Comunes En Nuestra Vida Cristiana Y En Nuestra Vida Cotidiana Pero Es Allí Donde Tenemos Que Entender Que Cada Vez Que Me Siento Desanimado Que Me Siento Enojado Que Me Siento Impaciente Tengo Que Reconocer Que También Detrás De Todo Eso Hay Espíritus Inmundos Que Están Esperando A ver Que puerta Yo puedo Abrir Para Que Ellos Ingresen Y Puedan Hacer De Las Suyas Hay Seres Reales Que Batallan Contra Nosotros Como Un Poderoso Ejército Comandado Por Satanás Cuya Meta Es Derrotar A la Iglesia Del Señor Jesucristo Y Aunque Esta Es La Realidad Espiritual Quiero Terminar Diciéndote En Esta Noche Que Debemos Depender De Una Verdad Poderosa Y Es Que Nuestra Victoria Final Ya Está Garantizada Por Jesucristo Nuestra Victoria Ya Fue Ya Fue Comprada Por La Obra De Jesucristo En La Cruz Del Calvario Así Que La Invitación Frente A Estas Tres Batallas Que He Planteado En Esta Noche Como Cristianos La Invitación Es A Que Contemos Con El Poder Del Espíritu Santo Batallemos En Fe Hasta Que Cristo Regrese Por Su Iglesia Esto No Es Por Unos Días Por Unos Meses Esto Tenemos Que Injertarlo Dentro De Nosotros Con Esa Mentalidad De Que Todos Los Días Tenemos Que Estar Dispuestos A Batallar Contra El Desánimo A Batallar Contra El Enojo Y A Batallar También Contra La Impaciencia La Buena Noticia Es Que Como Dice El Apóstol Juan En Su Primera Carta Capítulo Cuatro Versículo Cuatro Dice Pero Ustedes Mis Queridos Hijos Pertenecen A Dios Tú Y Yo Pertenecemos A Dios Esa es la palabra Que quiero dejarte En esta noche Como esperanza Para que Entiendas Que Pese A Tus Dificultades Que Pese A Estas Circunstancias En las Cuales De Pronto Dice Pastor Yo Reconozco Que Libro Muy A Menudo La Batalla Del Desánimo Pero También Muy A Menudo Me Rindo Ante El Desánimo Pastor Muy A Menudo Libro La Batalla Contra El Enojo Pero Muy A Menudo También Termino Rindiéndome Al Enojo Otro Puede Decirme Pastor Para Mi La Impaciencia Es Una Terrible Debilidad Soy Muy Impaciente Y He Cometido Errores Porque Me He Apresurado A Tomar Decisiones No He Aprendido A Esperar En El Señor Y Por Eso Más A Menudo He Caído Debilitado En Esta Batalla Quiero Decirte De Parte De Dios Cuentas Con El Espíritu Santo Cuentas Con El Poder Del Espíritu Santo De Dios Ríndete En Esta Noche Allí Donde Te Encuentras Te Invito Para Que Cierres Tus Ojos Y Le Digas Al Señor Que Usted Necesita Hoy Volver A Recibir Esa Capacidad En El Espíritu Para Con Base A Palabra Empezar A Tomar Decisiones Sabias Estrategias Sabias No Desde Las Tuyas Sino Desde La Sabiduría De Dios Para Poder Confrontar La Próxima Batalla Del Desánimo La Próxima Batalla Del Enojo Y La Próxima Batalla De La Impaciencia Te Reto Para Que No Te Rindas Fácilmente En La Próxima Vez Que De Pronto Se Has Tentado A Desanimarte No No Te Rindas Fácilmente Da La Batalla Libra La Batalla Con La Ayuda Del Señor Depende Del Señor Dobla Tus Rodillas Delante De Él Y Dile Señor Necesito Tu Ayuda Necesito Que Intervengas En Este Momento Donde Siento Que Otra Vez Mis Fuerzas Mi Ánimo Mi Entusiasmo Está Cayendo Necesito Levantarme Nuevamente Señor Ayúdame La Próxima Vez Que Te Sientas Tentado A Dejarte Gobernar Por El Enojo Por X O Por Y Situación Por X O Por Y Persona Quiero Invitarte Para Que También Doblegues Tus Rodillas Delante De Dios En Lugar De 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 Amargar Por Esa Circunstancia Vaya Delante De Dios Y Dígale Señor Ayúdame Cámbiame A mí No Le Pida Al Señor Que Cambie Esa Persona Dígale Cámbiame A mí Señor Mira Padre Necesito Ver Tu Poder Glorificado En Mi Debilidad Necesito Ver Tu Poder Actuando En Mi Necesidad Señor No Quiero Ceder Fácilmente Al Enojo Que Nada Tenga Poder De Robarme La Paz Esa Paz Que Solamente Tú Puedes Darme Y Dígale Al Señor Que La Próxima Vez Que Usted Tenga Que Librar La Batalla De La Impaciencia Usted Va Tomar Una Decisión Y Es Esperar Usted Va Decir Alma Mía Aunque Estés Angustiada Alma Mía Aunque Estés Con Impaciencia Espera En Dios Porque Dios No Ha Terminado Conmigo Este No Es El Acabose De Mi Vida Este No Es El Punto Final De Mi Historia El Señor Tiene Mucho Que Hacer Conmigo Todavía Por Eso Alma Mía Espera En El Señor Y Levanta Tu Mirada Arrodillado Delante De Él Levanta Tu Mirada Al Cielo Y Dígale Señor Sé Tú Mi Fortaleza Capacítame Para Creerte Capacítame Señor Para Abandonarme En Tus Promesas No Me Dejes Depender De Mis Fuerzas Porque Mis Fuerzas Son Muy Cortas Y Por Eso Fácilmente Me Rindo Quiero Hoy Aprender A Tener Fe Esperanza Confianza Plena En Ti Y En Tu Palabra Mi Señor Ayúdame A honrarte Con Mi Fe Ayúdame A honrarte Con Mi Dependencia De Ti Señor Bendigo En Esta Noche A Cada Hermano A Cada Familia Que Está Conectada Te Pido Que La Palabra Que Hoy Me Has Permitido Compartir Con Cada Uno De Ellos Ponga En La Alerta Nuestro Corazón Que Genere Esa Conciencia De Que Somos Guerreros Espirituales El Día Que Jesucristo Entró En Nuestro Corazón Nos Convertimos En Blancos Del Enemigo Nos Convertimos En En Enemigos Acérrimos Del Infierno Y Necesitamos Tomar Conciencia Señor De Que Estamos Todos Los Días Mientras Estemos En Esta Tierra Todos Los Días Estaremos Librando Porque Necesitamos Dotarnos De Tu Sabiduría Dotarnos De Tus Estrategias Para No Caer En El Juego Sucio De Satanás Para No Ignorar Sus Maquinaciones Pero Tampoco Para No Volvernos Extremistas Y Morbosos En Cuanto A Estar Viendo Demonios En Todos Lados Que Si Me Está Pasando Algo Inmediatamente Pienso Eso Es Que Me Están Haciendo Hechicería Hay Mucho Cristiano Que Está Dependiendo De Esa Mentalidad Escapista Echándole La Culpa Al Diablo Cuando Lo Más Probable Es Que Lo Que Le Está Sucediendo Es Por Su Falta De Obediencia Por Su Falta De Entrega Por Su Falta De Rendición Total A Dios Y Entonces Vienen También Consecuencias No Todas Las Cosas Malas Que Suceden En Nuestro Entorno Son Mandadas Por El Diablo Hay Muchas Cosas Que Las Provocamos Nosotros Mismos Por Nuestra Desobediencia Por Eso Señor Ayúdanos A alinearnos En ese Espíritu De Guerra Espiritual Ayúdanos A alinearnos En ese Espíritu Señor De Confrontación Espiritual Y Ser Entendidos Señor Que No Estemos Dormidos Sino Que Estemos Despiertos Para Poder Estar Alerta A Ese Enemigo Que Pretende Merodiarnos Y Que Busca Devorarnos Como Lo Dijo El Apóstol Pedro Dios De Los Cielos Te Pedimos Que Esta Palabra Corra Y Sea Glorificada En Nuestros Corazones Y Produzca Un Despertar Produzca En Nosotros Una Confrontación Que No Nos Conformemos Con Lo Que Hasta Ahora Hemos Vivido Sino Que Entendamos Que Vamos A Mejorar En El área O Dios Del Desánimo Vamos A Superar El Desánimo Vamos A Darle Manejo Al Enojo Y Vamos A A A Esperar En El Señor Y Entonces Levantaremos Pendón De Victoria Levantaremos Nuestras Manos En Alabanza Al Todopoderoso Al Único Merecedor Nuestro Señor Aleluya Gracias Te Bendiga El Nombre Del Señor Diga Ahí En El Chat Gracias Señor Por Tu Palabra Tenemos Que Aprender A Ser A 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 Ser Con Respecto A A Que Dios Te Ha Hablado Que Decisión Vas A Tomar Es Importante Mi Amado Hermano Amada Iglesia Que Frente A Cada Prédica Seamos Lo Suficientemente Sinceros Responsables Y Comprometidos Para Poner Por Obra La Palabra Del Señor Recuerda Que Hoy Te Haces Más Más Responsable Delante De Dios Por La Verdad Que Has Recibido Si Es Ese Servicio Precioso De Acción De Gracias Prepáremonos Mis Hermanos Porque Vamos A Tener Una Celebración Maravillosa Vamos A Disponernos A Dejar Aflorar Desde Lo Profundo De Nuestro Corazón Ese Diseño De El Agradecimiento Vamos A Estar Enfocados En Darle Gracias A Dios En Todo La Biblia Nos Invita Por Consejo Del Apóstol Pablo A Que Seamos Agradecidos También Donde Hemos Podido Ver La Gloria De Dios Así Que Dejemos Correr Como Río Abundante Desde Nuestro Corazón Para Que Salga Por Nuestros Labios Ese Río De Gratitud Ese Río De Alabanza A Nuestro Dios Y Que Ese Río De Alabanza Y De Gratitud Que Va A Través De Nuestros Labios También Se Materialice En Una Acción De Gracias Esa Ofrenda Prepara Esa Ofrenda Especial Para El Señor Que Se Va A Convertir En Ese Simbolismo De Gratitud Que Hay En Su Corazón Por Todo Lo Que Dios Ha Hecho Y Por Todo Lo Que Dios Va A Hacer A Partir De Este Tiempo Recuerde Que Las Misericordias Del Señor Son Nuevas Cada Mañana Y Así Como Hasta el Día De Hoy El Señor Nos Ha Cuidado Lo Seguirá Haciendo Porque Él Así Lo Ha Prometido Mis Amados Hermanos Un Abrazo Para Todos Que Dios Les Bendiga Y Nos Encontraremos Muy Pronto En Esta Celebración Dominical Bendiciones Para Todos Sabemos Que Este Canal Ha Sido De Mucha Bendición Para Tu Vida Si Tienes Alguna Petición En La Que Podamos Apoyarte En Oración Te Invitamos Para Que Nos Escribas A Nuestra Línea De Whatsapp Que Aparece En Pantalla Igualmente Si Tienes Alguna Duda O Alguna Sugerencia Acerca De Nuestras Transmisiones En Vivo O Información Acerca De Nuestra Familia Iglesia También Puedes Escribirnos No olvides Diseños De Vida Es Tu Casa Duda O Acerca 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 Gracias.